Con la bandolina criolla Y un golpe serenatero Voy a cantarle unos versos A aquel amor traicionero Es cierto que yo la quise Sinceramente con un amor verdadero Pero la voy a olvidar Óiganlo bien, así me cuesta un realero Ya vivir con ella de verdad no quiero Y aquí en adelante se cierra el tranquero Donde entraba su amor que solo fue pasajero Yo vivir con ella de verdad no quiero Y aquí en adelante se cierra el tranquero Donde entraba su amor que solo fue pasajero De que la olvido, la olvido como dijo Juan Curbelo Eso hago cuenta que pierdo la cinta de mi sombrero O que he llegado a perder Sencillamente de mi silla un sudadero O que pierda las cotizas Por ahí rascado en un parrando llanero Yo por esa negra creo que no me muero Buscaré reemplazo, pero bien ligero Y sigo mi vida tranquila cantando ¿Qué es lo que quiero? Yo por esa negra creo que no me muero Buscaré reemplazo, pero bien ligero Y sigo mi vida tranquila cantando Lo que es lo que quiero Esto ya no dio pa' más Se prendió el parrando Zapatielo Pategrillo con la licenciada Damaris Frecauter Que ya va llegando Agustín Cachay Celicel y hermanita Consuelo Isael Colmenare Ariano Guacabare Cuando ella vivía conmigo Gozaba de terciopelo A diario bestia la moda Y anillo fino en el dedo Y ahora anda desesperada Para arriba y para abajo Sin rumbo ni paradero Y cada rato con uno Es un desastre de María Jesús creo Hasta aquí llegó Mi golpe severo Ya no dio pa' más Aquí en el cuerdero Terminé los zapateados Sin ponerle tanto pero Hasta aquí llegó Mi golpe severo Ya no dio pa' más Aquí en el cuerdero Terminé los zapateados Sin ponerle tanto pero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!